Establo en ruinas Arranca el partido Es buen mapa, es buen mapa, es del granero Yo le digo granero siempre, pero parece que es un establo Y no voy con melapela, boludo Como me salvó el melapela que viene por default Podríamos decir que si Vamos a reparar este Podríamos decir que si Que si Anonymous no me agregaba 3 melapelas Probablemente no hubiese salido Ese melapela que me quite mi melapela por no haber hecho Suficientes puntos y que me haga jugar con melapela Contra deterioro Nadie dijo que iba a ser fácil Uh, Adabon ¿Será que la trae este gancho? Tiene un gancho al lado, la verdad Mierda Vámonos, gente Mierda Vamos a reparar este Vamos a reparar este, boludito Vamos contra un Blythor Blythor o A Confío en mi equipo a la hora de De que salven a Adabon, please Están todos reparando, boludo Me parece el killer, está campeando Ahora voy a ver si puedo llamar su Su estúpida atención de cerebro de 3 centímetros Che, no salva nada, eh Bien, bien, bien No la salvan Pensé que la habían salvado, boludo Literalmente me puse para que me pegue Uy, viejo Y tiene lag el killer porque eso no me pegó, eh Mierda Mierda ¿Saben que había visto la animación? Como que habían salvado a Adabon Pero me habré confundido por el grano No sé La cosa es que Adabon se está por morir Y el killer no estaba campeando antes, eh El killer se puso a campear solo cuando Cuando se estaba por perder la vida Necesito bendecir un totem Acá está Uy, la me mentió a Adabon, boludo Acaba de morir Adabon, señoras y señores Acaba de morir Adabon Peggy 18 Apuñalada por la aguja del deterioro Va a estar difícil, viejo, eh Va a estar difícil esta partida, hermano Vamos a reparar este del medio Claudette ya está por reparar un motor El killer sigue a Jill Valentine Demora, fiddles, hay no Bueno, ese totem allá está muy bien puesto Porque el killer jamás va a pasar por allá, viejo Neblinoso Si ganamos esta partida, amigo Tengo superpoderes, eh Tremendo killer Todo un novato No, no, el killer El killer hizo lo que debía, realmente No se le puede criticar al killer A ver, está bien que fue un poco A ver, está el gancho acá Y si no va a ir para allá, ¿verdad? Lo soltó Cúrate, loco ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor, tengo equipo! ¡Pueden levantar a ese hombre! ¡Vámonos! Lo levantaron Salió bien, ¿eh? Salió bien, salió bien ¡Salió bien! Levantaron a la claudea ¡Uy! Levantaron a la claudea Amigo, la salvamos Saboteando el gancho ¡La saboteación de la salvación! Sos un asesino feo de mierda, eh Te lo digo así de una, amigo Acércate, güey Creo que el killer está bastante campeando ese motor, eh Muy posiblemente este componga a las tres marías Así que creo que voy a... De haber un motor adentro del shack Voy a ver si metemos el recambio acá Pero cuando esté por la mitad o algo así, viejo Vamos a ver si mi equipo puede retenerlo un rato o no Mierda Pasa, él los atrapa muy rápido, viejo ¡Ay! Lo quedaría por tener ¡Chungo! Chungo contra este killer Juego mucho más tranquilo con Chungo Contra Deterioro, boludo Bueno, supongo que va a venir para acá Porque está campeando este motor, eh ¿No? A ver, si no viene mucho más... Va a venir, va a venir Y tiró el poder sin rebotar ni nada, eh Ahí viene, viene ¿No? Regresa, regresa el gancho Mira, mira cómo corre de asco de solo verlo, hermano ¡Qué asco me da este killer, viejo! A ver si la voy a perder al menos No me menté ¡Qué habilidad para dupear mancos, señor! Me dice Darlen Tranquilo, amigo Viejo, le atraparon de nuevo, en serio Pero anda a curarte a otro lado, amigo Te puse un totem para que te cures, cabeza de huevo Dame una prueba Tengo neblinoso, viejo Ahí está Voy a meter el recambio, eh Voy a meter el recambio en un toque sin Ahora A ver Ahora No tenemos más caja, gente Podría haber un motor en el shack Ah, no, está acá, está acá Motor reparado ¿Te vamos a reparar ese de ahí? Sí Me parece, sí ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Chungo! ¡Ay, mierda! Bueno, bueno Yo no tengo cuelgues, eh Yo no tengo cuelgues Lo único que me da miedo de verdad Es que me lleve al sótano ahora, viejo Bueno, 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 bueno Jill Valentine tampoco tenía cuelgue, viejo El cagazo de me pegué cuando vi que dejó de perseguir a Jill Quedan dos motores, eh Quedan solamente dos motores Bien, Jill Y me voy a curar en el totem que puso Papito ¡Oh, mierda! ¡Jódeme! ¿Está por acá el killer? No, ¿no? Ojo, ojo Que entre tres podemos ganar, eh No, el killer se fue para allá, viejo Una toscoplay Le toqué, le toqué un pelín Pero después dije Ah, bueno, le toqué Entonces me dejo matar Dije, bueno, mataba a mí, boludo Le toqué Bien, eh Sería buena idea reparar esto, eh ¡Let's fucking go! ¡Vamos, Jill! Lupea, Lupea, killer Demostra Que no sos una mochila pesada O una papa asada Una papa cansada ¡Pum! Al carajo neblinoso También tengo engaño, eh Engaño la puedo usar acá Mira, ahí va el killer Eso hace neblinoso Envocás una prueba a Flawless Y podés ver al killer a través de la pared Lo que me parece súper útil Pues mira, lo permabeo casi, boludo Ojo, ojo, eh Después de que repare este Va a quedar solamente un motor Está apareciendo a Jill ¡Chill no te cuelgue, viejo! Es la última partida, gente ¡Vamos! No me salen pruebas, boludo Pero no está reparando ninguno ¿Qué pasa, amigo? Está gordito ¡Se volvió al armario! ¡Se volvió al armario! ¡Qué killer manco! Me estaba persiguiendo Y de repente dijo No hay palet Ok, 360 de nuevo, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Árbol! No, no, no Voy a tener que tirar una maniobra evasiva No sabe dónde estoy, eh No sabe dónde estoy, viejo La maniobra evasiva funcionó, hermano ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué espectáculo! Encima reparé el motor Tengo que cegar aquel totem Y curarme ¡Qué espectáculo de partida, hermano! Por acá el killer no va a estar ni en pedo Porque no tiene nada que hacer acá ¡Qué bien, boludo! ¡Imaginen, imaginen! ¡Vuelen! ¡Vuelen! Imagino Si no me equivoco ¿Qué motor? En la otra punta de allá El que está al ladito del shack Que es ese al que voy a ir Y el otro no sabemos Pero debe estar en algún lugar Del medio de los dos motores Estos ¡Qué estratégico el que puso el tonte, eh! La verdad, viejo ¿Lo viste? ¡Qué buena, papito Totó! Le hicimos bien, eh Le tiramos un 360 Le hicimos la evasiva en el grano En el grano, eh ¡No! ¡Se murió Claudette! ¡Se muere Claudette! ¡Uy! La me mentiaron, boludo Me mentiaron a Claudia A ver, Jill está reparando ¿Debería yo distraer al killer? Me voy a esconder Me voy a esconder Y voy a reparar este motor Y que Jill le repare el otro ¡Jill soltó el motor! Jill, ¿me vas a hacer eso? ¿Te vas a esconder, Jill? ¡Perfectamente podemos ganar! Jill Jill está reparando No, no está reparando, boludo Jill soltó el motor Tenía un motor al 45% Jill ¡Podemos reparar los motores, por favor! ¿Ves? Gracias a Neblinoso Que no me vea, por favor Gracias a Neblinoso Mira, Jill está reparando del otro lado ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Gente, gracias a Neblinoso Bien, bien Ojito, ojito Que la podemos hacer con la Jill, eh Jill ahora está viendo Yo reparo Son motores de la punta Está reparando el de la punta de allá Mira, mira La está persiguiendo, creo La está buscando, como mínimo Está el grano Ok, yo creo que el killer Vino a patear esto y pensó Seguro este motor No lo está reparando nadie Neblinoso me está dando la vida, eh ¡Encontró a Jill! ¡Encontró a Jill! ¡Ay, mierda! ¡Encontró a Jill Valentine! ¡Estamos reparando el último Jill! ¡Tiene esta realina, mi amor! ¡Oh! ¡Oh, Jill! ¡Vamos! ¡Ay, boludo! ¿Dónde está la puerta? Espero que esté acá atrás, please ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Jill! No, no vi dónde está la puerta ¡Mierda! This is bad Maniobra evasiva entre No, no, no Tiene que haber paleta acá, eh Llego ¡Jill! ¿Dónde estás? ¿Está abrido eso? ¡Vamos, Jill! ¡La abriste! ¡No! ¡No la abrió! ¡Mierda! ¡Abrí la Jill! ¡Abrí la abrila! ¡Abrí la abrila! ¡Carajo! Eso, 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 eso La abrió, la abrió, la abrió, la abrió, la abrió ¡La abrió! ¡La abrió! ¡La abrió! ¡La abrió, no vamos! ¡La abrió, no vamos! ¡Nos vamos de la mierda! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Qué partido! Hermano, me escapo Let's go Sí, señor Lo últimos Qué pedazo de partida Boludo Qué partidón, boludo Lo vamos a ver mañana en YouTube Este, ¿eh? Este partido se ve mañana en YouTube, amigo Te lo digo Última partida, viejo Y la ganamos así, increíble Contra todo pronóstico